Tono de sol, acordeón de sol, va por aquí ¿De qué sirvió aquel amor que me juraste? ¿De qué sirvió poner mi fe en tu corazón? Si al darte mi alma, de mi vida te ausentaste Y te llevaste de mi vida la ilusión ¿De qué sirvió aquel amor que me juraste? ¿De qué sirvió aquel amor que me juraste? ¿De qué sirvió aquel amor que me juraste?